Juan, el tonto, cuento. Juan, el tonto, cuento. Esta había hecho proclamar que se casaría con el hombre que, según ella, pudiera expresarse mejor. Ahora los tenemos preparándose durante ocho días, que era el tiempo con que contaban para eso, y que por lo demás era bastante, pues poseían conocimientos preliminares, y estos son útiles. Uno, se sabía de memoria todo el diccionario de latín, y tres años del periódico de la ciudad del derecho al revés. El otro, había aprendido todo lo relacionado a los oficios, y a lo que cada maestro debía saber, pues, así podría conversar, pensaba, cerca del estado. Además, sabía bordar tirantes, ya que era diestro y fino. Yo voy a obtener la mano de la hija del rey, decían ambos. Su padre le regaló a cada uno un hermoso caballo. El del diccionario y los periódicos recibió uno que era negro, como el carbón, y el que sabía de maestros y bordados, uno que era blanco, como la leche. Se engrasaron las comisuras de los labios con aceite de hígado de bacalao, a fin de hacerlas más ágiles. Toda la servidumbre estaba en el patio, para verlos montar a caballo. En este momento, llegó el tercer hermano, pues eran tres, aunque nadie lo contaba como tal, por carecer de los conocimientos que sus hermanos poseían. Y no lo llamaban por otro nombre, sino el de Juan el Tonto. ¿A dónde van ustedes vestidos de gala? Preguntó. A la corte, a conversar para obtener la mano de la hija del rey. ¿No has oído lo que proclaman los tambores en todo el país? Y se lo contaron. Caramba, entonces tengo que ir yo también, dijo Juan el Tonto. Y sus hermanos se fueron riéndose de él. Papá, dame un caballo, pidió a gritos Juan el Tonto. ¿Qué ganas de casarme, las que me vienen? Si me escoge, bien. Y si no, yo la tomo en todo casa. ¿Qué es lo que dices? Dijo el padre. A ti no te doy ningún caballo. Tú no puedes conversar. No, tus hermanos, eso sí, que son muy listos. Si no puedo tener un caballo, se dijo Juan el Tonto. Agarro al macho cabrío. Es mío. Y bien puede llevarme. Dicho esto, se puso a horcajadas en el macho cabrío. Le apretó con sus talones y se fue a lo largo del camino. ¡Qué rapidez! Aquí voy yo. Decía Juan el Tonto. Y se puso a cantar de tal manera que todo resonaba. Pero los hermanos iban adelante sin decir, esta boca es mía. Tenían que considerar todas las buenas salidas, las ingeniosas frases que dirían, pues debían ser muy sutiles. ¡Oigan, oigan! Gritaba Juan el Tonto. Aquí voy yo. Miren lo que he encontrado en el camino. Y les enseñó una corneja muerta que había hallado. ¡Tonto! Le dijeron. ¿Qué vas a hacer con eso? Se la voy a regalar a la hija del rey. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazlo! ¡Ja, ja, ja! Le dijeron riéndose y prosiguieron su camino. ¡Oigan, oigan! Aquí vengo yo. Miren lo que he encontrado ahora. No se encuentra todos los días en el camino. Y los hermanos se dieron vuelta otra vez para ver lo que era. ¡Tonto! Le dijeron. No es más que un viejo sueco que ha perdido la parte superior. ¿Lo va a tener también la hija del rey? ¡Lo tendrá! Contestó Juan el Tonto. Y sus hermanos se rieron siguiendo adelante. ¡Oigan, oigan! Gritó Juan el Tonto. ¡No! Ahora la cosa se pone mejor que nunca. ¡Oigan, oigan! ¡Es incomparable! ¿Y qué es lo que has encontrado ahora? Le preguntaron sus hermanos. ¡Oh! Exclamó Juan el Tonto. No se puede describir lo contenta que se va a poner la hija del rey. ¡Uf! ¡Bah! Dijeron los hermanos. ¡Es barro que acaba de ser sacado de la sequía! ¡Sí, sí! ¡Es eso! Dijo Juan el Tonto. ¡Y de la mejor clase! ¡Uno no puede retenerlo entre las manos! Y se llenó los bolsillos. Pero los hermanos que iban a más no poder, llegaron una hora antes que él. Pararon ante la puerta de la ciudad, donde los pretendientes recibían números de orden a medida que llegaban. Y formaban colas de seis cada una. Y tan apiñados que no podían mover los brazos. Lo que estaba muy bien, ya que de otra manera se habrían deshecho los vestidos solo por estar uno frente al otro. Los demás habitantes del país estaban alrededor del castillo, hasta en las ventanas, para ver a la hija del rey recibir a los pretendientes. Y cada vez que uno de estos entraba en el aposento, le fallaba el uso de la palabra. ¡No sirve! decía la hija del rey. ¡Afuera! Ahora le tocaba al hermano que sabía el diccionario. Pero aguardando en la cola se le olvidó por completo. Y el piso crujía. Y como el techo era de espejo, se veía a sí mismo parado de cabeza. Y en cada ventana había tres escribientes y un maestro que anotaban todo lo que decía para que pudiera salir enseguida en los periódicos. Vendidos a dos soles en la esquina de la calle. Era horrible. Además habían encendido tanta lumbre que la estufa estaba roja y candente. ¡Qué calor tan atroz hace aquí! exclamó el pretendiente. ¡Es que mi padre está asando pollos! dijo la hija del rey. Ahí se quedó parado el pretendiente. No se había imaginado tal conversación. No le salía una sola palabra, pues quería que fuera algo chistoso. ¡No sirve! dijo la hija del rey. ¡Afuera! Y tuvo que salir. Entró el otro hermano. ¡Qué calor tan atroz hace aquí! exclamó. ¡Es que estamos asando pollos! dijo la hija del rey. ¿Qué? ¿Cómo? dijo el hermano y los escribientes anotaban. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No sirve! dijo la hija del rey. ¡Afuera! Entró Juan el tonto en el aposento, montado en su macho cabrío. ¡Qué calor tan atroz hace aquí! dijo. ¡Es que estoy asando pollos! contesta la hija del rey. ¡Qué bueno! dijo Juan el tonto. ¡Entonces tal vez pueda freír una corneja! ¡Con mucho gusto! contestó la hija del rey. ¿Pero tiene algo donde ponerlo? Pues no tengo ni olla ni sartén. ¡Sí! ¡Cómo no! dijo Juan el tonto. ¡Aquí está una cacerola con mango de hierro! Sacó el viejo sueco y puso la corneja dentro. ¡Es todo un señor plato! dijo la hija del rey. ¡Pero de dónde sacaremos la salsa! ¡La tengo en el bolsillo! dijo Juan el tonto. ¡Tengo tanto que se me derrama! Y echó luego un poco de barro. ¡Esto sí que me gusta! dijo la hija del rey. ¡Tú sabes cómo contestar! ¡Tú sabes hablar! ¡Y a ti quiero tenerte como marido! ¡Pero sabes! ¡Que cada palabra que digamos y hayamos dicho! ¡Está anotada! ¡Y saldrá mañana en el periódico! ¡Veo en cada ventana tres escribientes y un anciano maestro! ¡Y el maestro es el peor! ¡Pues no entiende nada! Y esto se lo decía para asustarlo. Y todos los escribientes se reían y salpicaban el piso con tinta. ¡Seguramente son estos señores! Dijo Juan el tonto. ¡Debo darle lo mejor al maestro! Y volteó sus bolsillos y le arrojó el barro en medio de la cara de éste. ¡Bien hecho! dijo la hija del rey. ¡Yo no lo podría haber hecho pero de seguro lo voy a aprender! Así llegó a ser rey Juan el tonto. Tuvo esposa y corona. Y se sentó en un trono. Todo esto lo hemos sacado del periódico del maestro. Pero de él no se puede uno fiar.